Pues si como ves en la miniatura volvió a aparecer la güera Ramona Resulta que esa camioneta fue mía La traté con mucho amor, con mucho cariño Pero alguien llegó, me ofreció, me llegó al precio Y se fue, y si la dejó increíble Ven nada más las imágenes que estás viendo ahorita en pantalla Es una camioneta que le tuve mucho cariño Mucha gente la criticó porque tenía el motor de una LS Muy amablemente y quedó poca man Los amigos de Ramos Trucks hicieron un genial trabajo Le pusieron un motor 5.3 LS La transmisión de 6 velocidades, diferencial positivo Yo estaba feliz y contento Pero yo quería una cosa un poquito más viejita Y si, bueno, pues volvió a aparecer la güera Ramona Y increíble que la dejó mi amigo Diego Que próximamente les voy a hacer un video para que vean Cómo quedó esa camioneta porque él la intervino y ya le hizo un jalezote Pero obviamente que me entró la nostalgia Y dije, y ahora, pues no traemos camioneta Y qué vamos a hacer Bueno, pues que me voy a buscar Mi amigo Juan Pablo me dice, oye, aquí hay algo especial Y me fui hasta Santa Anita, Jalisco Y ahí encontramos a la nueva güera Ramona Versión antigüita, pues esta es la tía Ramona Ven, porque la parrilla es diferente Este es modelo 80 Y sí, pues le falta un poquito de amor Porque estuvo muchos años detenida Muchos años guardada Ven, las defensas Pero ve esto Pues aquí vamos a tener que darle un poquito de amor La tierrita Mira Estos son años y años y años de tierrita Ahorita la traje aquí al autobaño Para que le dieran cariño Lo que me gustó de esta Sus cromos Estos vamos a tener que repararlos Y vamos, nos va a dar mucho material Porque esto vamos a tener que arreglarlo Esto no me gustó mucho Vamos a tener que arreglarlo Pero poco a poco les voy a mostrar Cómo le vamos a dar amor Pero que quiere esto Como un testigo Silencioso De las condiciones en las que La estoy agarrando Pero lo que me dio mucho gusto Es ver las tapas de las puertas A las cuales también les vamos a dar amor El tablero Los asientos Aquí se nota el asiento Pues con la tapicería original Y eso me gustó mucho No sé por qué le quitaron la alfombra Bueno, pues eso no lo sabemos El tablero Bueno, pues sí se va un poquito sucio Vamos a echar esto para acá atrás Vamos a revisarla ahorita Y pues ahí está su reloj Un estéreo clarión Vamos a ver si funciona Pues ahí está La nueva güera Ramona Que esta es la tía Ramona Porque está un poquito más viejita Me gustó como cierra Voy a cambiarle los espejos Estos no me gustaron mucho Y vamos, vamos a darle cariño De hecho, miren Las llaves Pues parece que Estuvieron en algún Este, bote Ahí El bronce y el cobre Como se ve Y vamos a A darle cariñito En la telaraña Uy Pues sí Le hace falta amor Estuvo abandonada mucho tiempo Ya la llevé A que la volvieran a echar a andar Y pues vamos a tener que Miren Si estuvo mucho tiempo Guardada Y Pero lo que me gustó Es como cierran las puertas Las tapas de las puertas Vamos a limpiar El asiento Y esto Vamos a tener que darle amor Vamos a tener que Darle cariño Vamos a ver como le hacemos ahorita Para que quede Bien nice Pero por lo pronto Porque si me desesperan muchísimo Los vehículos Los cochinos Bueno pues vamos a tener que Darle cariño A todo esto Esto Creo que no es de aquí Vamos a tener que Darle limpieza A todo eso Ay Este Los cinturones No corresponden Fíjense que este Ya fue retapizado Porque no corresponde El uso de la Del cinturón Voy a tener que cambiarlos No sé si los tengo Por ahí todavía Un juego de cinturones Pero voy a tener que cambiarlos Pero no Este no es la tapicería original Está retapizado Está bien No hay problema Pero no corresponde El desgaste Del cinturón Con el Con la tapicería Entonces esta no es La tapicería original Pero de todas maneras Me gusta esta tapicería Que es de época Y bueno Pues aquí nos vamos dando Imagen Detalle Y vamos a ver Como se luce Una vez que las bañas Le tenemos que buscar Unos rines Porque se ve muy Triste así Vamos a tener que sacarle El último golpecito Que le vi Es este de aquí Vamos a tener que llevar Lo que le den Amor No es profundo Entonces puede sacar fácil Y vamos a lavarla A ver como Como luce Después de bañadita Vamos a ver como queda Con un poquito de agua Y jaboncito Pues si como viste Ya la dejamos limpia Bueno Obviamente que se ve todavía Con los Detalles del tiempo Esto lo vamos a tener que arreglar Y no te pierdas los videos Porque vamos a mostrar Exactamente la restauración De estas molduras Como le sacamos Este golpecito Para que Bueno Te inspires Y también Le metas cariño A tu troca Bueno Pues nos venimos a buscar A ver si encontramos Algún espejo nuevo Porque este ya no Bueno A lo mejor Mira Este si le damos Un poquito de amarre aquí Ya lo apretamos Ya le ponemos Un poquito de limpieza Vamos a limpiarlo también Pero bueno Vamos a cambiarle también La luna Porque Pues necesitamos El servicio Del espejito Pues así quedó Le pusimos polveras Que encontramos Por ahí De oportunidad Vamos a tener que encontrar Esta moldura Y para eso Nos venimos Aquí Al tiradero de partes Al tiradero de antigüedades Ah por cierto Les voy a decir una cosa Agarré la moto esta La voy a rifar Para sacar recursos Para llevarles Cenas y desayunos A las familias De los enfermitos Del hospital civil De Guadalajara Ya en diciembre Del año pasado Estuvimos ahí Regalándoles juguetes Y llevándoles pollos A las familias El 24 de diciembre Pero me di cuenta Que requieren mucho apoyo Por lo que Bueno pues Voy a poner La rifa Para el día 4 de octubre Para que estés Listo Y te compres tu boleto Solamente 20 dólares Y lo vamos a enviar A cualquier parte De la república mexicana Si lo compras Si lo compras desde Estados Unidos Yo la pongo en frontera Listo para que se cruce Y llevarla Se trata de una moto Hilo Modelo 1975 De 175 centímetros cúbicos Hilo quiere decir El nombre del fabricante De esta moto Isidro López Esta es una moto Mexicana De integración completa mexicana Ahorita las nuevas Hilo Ya tienen Partes chinas Esta no Toda 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 Esta moto Fue hecha en México Y esa es una de las cosas Atractivas De esta moto Entonces si tu quieres Algo netamente mexicano Bueno pues Cómprate un boleto Apoya a la gente Del hospital civil De Guadalajara Si tu me dices Sabes que onda Nica Yo no quiero Este El boleto Bueno pues Apóyame con estrellas Aquí abajo En la caja de comentarios Vas a poder mandar Membresía O estrellas Según es el caso Si estas en En Facebook Manda estrellas Para apoyar Esta causa Y bueno Pues vamos a buscarle Cositas Ya le mande Retapizar La tapa De la guantera Y vamos a dejarla Bien coqueta Vas a ver esta camioneta Pero vamos con los muchachos Para Ir colocando Los boletos De la rifa Porque Necesitamos Apoyar A la gente Bueno pues Aquí están Este Este tianguis Te voy a dejar También en la caja De comentarios La ubicación Se pone El primer domingo De cada mes Y la gente Viene a vender Aquí Los excedentes Mira una parrilla De Audi Hay gente Que está llorando Por esa parrilla ¿Verdad patrón? Está barata ¿Y está barata? ¿En cuánto está? 1500 1500 pesos Si tienes un Audi De los viejitos Seguro que estás Volviéndote loco Por esa parrilla O por tu Fiat Ahí están En 1500 pesos También Mira los botones Del John Player Special De años Que no los veía Gracias compañero Bueno pues Este Este tianguis Que traen Miren los rines Estos Este tianguis Se pone En La En R Michel Y Hola ¿Cómo están? Buenas tardes Mira ellos venden Partes de High Performance Partes de Ford Mi Pato Pato Ford ¿Cómo estás patrón? Buenas tardes Todo lo que necesites De emblemas Molduras Manijas Pasamanos Partes de Ford Pato dale tu teléfono Rey Es 33 10 88 33 23 Estamos en el salto Pero tú consigues Y mandas a cualquier parte De la República Mexicana Nuevo y usado Micas Micas Emblemas De Ford Pickup Y algunos autos Y algunos autos Ford Con más de 25 años De antigüedad ¿Estamos de acuerdo? Perfecto Bueno pues si tú estás buscando La pieza que te hacía falta Ya sabes Mercury Lincoln Ford Bueno pues allí El amigo Pato Él te envía Por esta feta ¿O por dónde envías tú? Paquete Express Paquete Express Y das asesoría Por Whatsapp Perfecto Pues ahí están las letras Las micas Todo listo Oye Pato Vamos a rifar la moto La Hilo Para ayudar a la gente Del Hospital Civil ¿Te quedas con un número? ¿Cuál número quieres? A ver Ahorita nada más El 71 está vendido Vamos a colocarlos Fíjate que la gente Que llega allá Al Hospital Civil Muchas veces ya no Están bien tronados De lana Y una comidita Les aliviana Un montón Entonces vamos a llevarles Ahí desde café Pan dulce Chilaquiles Vas a ver Una cosa bonita ¿Cuál es tu número De la suerte Pato? 36 36 Ahorita te paso la pluma Ahí te va Ponle No seas malito Ponle tu nombre Y tu teléfono Muchas gracias Pato Y que Dios te bendiga Con muchísimas ventas De tus productos Y a todos los que están Lejos Pues caray Si ustedes quieren apoyar a Pato Porque Pato Está apoyando a la gente Al Hospital Civil Pues háganle un pedido De el emblema Que le hace falta La mica Muchas gracias Pato Pues ahí está ¿Cuánto? 400 pesos Gracias viejo Pues vamos a seguir Buscando partes Bueno pues aquí Todos los amigos Del tianguis Del tiradero Están apoyando la causa Bueno ya están Escogiendo ahí su número Van a buscar El número de la suerte Pero ellos Hay que apoyarlos también Venden mofles Carburadores Camisetas ¿Cómo andan? Filtro Sedelbrook Y ropa De la Honda Automotriz Mira aquí Ahí está Se llevó otros Botellas Y de una vez La carburé bien De Dodge Mira Ahí está De todas las marcas Ellos los graban Se la carburé De una vez Qué bonito Y camisetas De la Honda Automotriz Nomás Me decía Los refuerzos Para la suspensión Para el chasis Qué interesante ¿Esto qué es? Esos son los Que llevan Las C10 en los C8 En la parte de arriba Ya 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 Para darle calza Sí para cuando ya Vas a cortar Esta pieza La metes arriba En el diferencial Para que quede más arriba Y el muelleo Ya Se coma más la llanta Pues Ya Oye dale sus números Porque eso va Está muy interesante Es el 33 31 20 11 97 Perfecto Si ellos quieren Partes especiales Para el C8 Bueno pues echen un grito Porque también están apoyando A la causa Gracias Pues bien como ustedes ya sabían Esta camioneta Tuvo cerca de 10 años Abandonada Guardada Bajo un tejabán Y bueno Les recuerdo Que siempre que saquen un vehículo Con estas condiciones Les recuerdo Que los neumáticos Muy posiblemente Ya estén porosos Estén caducados Estén podridos Y este fue el caso Vean nada más Bueno pues aquí se ve Que la camioneta Pues los neumáticos Ya dieron lo que tenían que dar Me la tuve que traer Porque se me ponchó Y bueno Pues aquí vamos a cambiarle La llanta Y por hoy Vamos a dejar hasta aquí Este video Pues ahí está la moto Lista para que Todo lo que genere Esta motocicleta Ayudemos a la gente Del hospital civil De Guadalajara Con unos pocos De apoyos De alimentos Ahí en su En su Estancia Porque de repente No son fáciles Las jornadas que viven En el hospital Bueno yo te quiero agradecer Que hayas llegado Hasta este momento El video Te recuerdo Que aquí Somos amantes De los Carritos viejos Vamos a tener que cambiar Las cuatro llantas Y darle mucho cariño Esta camioneta Y poco a poco Vas a ver Cómo vamos a mejorarla De todo su aspecto Compártelo este video A quien creas Que quiera ayudar Con la noble causa De participar en la rifa De esta moto Islo 175 Para apoyar a la gente Que va a visitar A sus enfermitos En el hospital civil De Guadalajara Con desayunos O cenas Nos vemos Gracias a ti Gracias a ti